Música Ella me amaba, pero la quería yo tanto, tanto Un día después, y me dejó solo por mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ahora después, un saludo complacido para todos ustedes